Estamos en este momento con Fernando Ortega. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Hoy, si no está, 100% no está resuelto. Yo creo que ningún país del mundo hoy tiene resuelto el tema del COVID, pero se puede decir que el Sistema Nacional Cubano de Salud ha logrado contener el avance del COVID. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Web 안�м which transmite los mejores saberes desde la Argentina hacia Américas y hacia el Caribe y que usted siempre es medio recibido en nuestra patria. Vamos a ver. Un abrazo. Sí. Y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Un saludo a todos tus colegas y a todo tu entorno de trabajo que te lo llegué a conocer y por supuesto a los rectores, y que tienes la oportunidad de la Universidad de Ciencias Agrarias y de la Universidad Ciencias de Informática y de la Información . Así que les das mis saludos. Por supuesto, también estuve un ratito charlando con el ministro de Educación Superior, así que no creo que me recuerde, pero por lo menos estuvimos conversando un poquito. Bueno, muchísimas gracias. El argentino que ponía a bailar a todo el mundo en el salón con su metodología, sí se recuerda. Ah, ben, fenómeno. Bueno, un gusto. Un placer. Chao, Fernando. Muy, muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Nos hablamos. Hemos estado con Fernando Ortega, un Fernando Ortega Cabrera, un directivo del área de la Habana, en donde él se ha dedicado a contarnos un poco cómo están trabajando y cómo los esfuerzos han sido volcados hacia la educación digital desde la televisión y hoy en día lo están complementando con la red 4G en cuanto a comunicación. Bueno, un saludo y estamos muy bien y estamos al aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.